Tras 90 días de espera, la Casa Blanca aguarda por el informe que podría determinar el origen del coronavirus. Son datos solicitados por el presidente Joe Biden y quedarían trazos sobre cómo y dónde se originó la pandemia. Mientras tanto, los especialistas en salud pública deben luchar contra el rechazo de quienes no quieren vacunarse. El principal asesor del gobierno de Estados Unidos en materia pandémica, Anthony Fauci, dijo que si la población decide vacunarse, se pudiera superar la crisis actual en marzo de 2022. Así de que la desinformación ha sido nuestro mayor reto en estos momentos y eso ha incrementado los miedos y los mitos sobre las vacunas, que son en este momento una de nuestras mejores herramientas, junto con las medidas de mitigación que son el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos. La doctora Dadilia Garcés es médico, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de Florida. Insiste en que las comunidades hispanas en zonas agrícolas y las minorías afroamericanas son muy impactadas por la pandemia a causa de la falta de confianza en el sistema de salud estadounidense. De hecho, el monitoreo de la Universidad Johns Hopkins registra un descenso en el promedio diario de vacunación. Actualmente, solo 52% de la población nacional está completamente inmunizada contra el COVID-19. Así de que somos un país afortunado, que tenemos tres vacunas aprobadas, seguras, para una población inmensa y que se ha tratado de llegar inclusive en muchos lugares con clínicas móviles o personas voluntarias, como es mi caso, a estas personas. Así de que la vacuna que esté disponible es la mejor. José Pernalete, Voz de América, Miami.